Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!